No, ese tuntum. Hoy llegó de viaje y ya está pensando en otro, ¿sabes? ¿Y me critican a mí? Ya, 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 ya. Aprendí del mejor, cabrón. Todavía ni se le enfría la camioneta, güey. Ya está pensando en irse otra vez a la verga. ¿Qué ha ido, papita? Yo tengo en mí, güey. Ya la voy a cambiar a la verga. ¿Cuántos kilómetros lleva, güey, de la camioneta? ¿Ciento quince? ¿Ciento qué? ¿Quince qué? ¿Quince mil? ¿Ciento quince mil, ya? ¿Ciento quince mil, güey? ¿De la camioneta? Sí. ¿Vete a la verga en serio? ¿Cómo es posible? Eres tú, pero qué verga, güey. Lo malo, güey. La agarré el día del padre, güey. Güey, mi carro tiene cuarenta y seis, siete mil, güey. Creo cuarenta y siete mil un pedo así, güey. Venga, pero eso no se puede, güey. ¿La prestas para pinches viajes o cómo está el pedo? No, güey. Si tiene un verbo para Veracruz, güey. Es el pedo que tiene un verbo para Veracruz. ¿Pasa a Luxo, güey, con ella? Ah, güey, ah, güey. ¿No será quince mil? No, ciento quince, porque ya le hice el servicio de cien mil. Piche presumido. Tengo un chingo de barra. Así dijo, güey, no mames. ¿Cuántos servicios llevas, güey? Uno, uno. Ah, entonces no. Huevos. Entonces qué puto, ¿no? Hasta los cien mil, no mames. Sí, es el primer servicio en el que pones. Diez mil, güey, ¿cuál cien mil? No, güey, a los cien mil, cabrón. No, güey, yo no te he de diez mil, mi cabrón. Ya te vas de cien mil, güey. ¿Tienes que me vaya a checar, güey? Pero si llevas un servicio, ¿cómo le vas a hacer cambio de aceite hasta los cien mil? Ya se te hubiera descompuesto esa mamada. ¿Quieren que vaya a ver? Sí. Queremos, queremos foto, güey. Póngale foto. Diles, para que se caen en los cifras, güey. O lo tienes, o lo tienes en metros. Y te tumtum, prende la camioneta. A ver si ahorita los junto, vale, verga. Puta madre, ya la cagué. Dice, órale, güey. Me falta poquito, güey. No, pues es que si fue el día del padre, güey, más o menos tienes que recorrer mil kilómetros diarios, güey, desde que te la entregaron. Entonces, ¿cuántos debo tener? Quince mil, güey. Yo digo que son quince mil, güey. Nah, ahí te voy, güey. Váganme, ahí vengo, ahí vengo. ¿No se vaya a ir? No, aquí me espero para cagarme de risa. Hasta creo que nos vamos a ir, cabrón. Una foto editada con Pain, ¿no? Ah, tú ni Pain sabe usar, así que no hay pedo. No hay manera que la editen. Dale, mierda, güey. Si me olvidaron las llaves, cabrón. Ah, jajaja. ¿Qué madre? Ya llegó por el desarmador, cabrón. Para ver si le puede quitar el vidrio y moverle con el dedo. No, no. Dice un güey en mi chat, no mames, ni mi carro es 98 y no tiene ese kilometraje, güey. No, no hay manera. Lo que ustedes no saben es que él ya la tenía usada, esa camioneta, güey. La compró usada. ¿Verdad que la gente se la vendió con cien mil kilómetros de asis? No mames. En el celular adentro de la camioneta, ¿cómo se ve que lo me traje a un vehículo? Sí, güey. No me imagino al tontón sentado arriba de su camioneta, así como que, pute, ¿cómo voy a regresar? Todo un güey, qué pendejo, güey. ¿Qué les voy a decir, güey? Vamos a acabar el stream y el vato todavía va a estar sentado pensando, ¿no? Sí, güey. Verga, y ahora... Yo y mi pinche bocota. Y la madre está... Si regreso, si regreso me dicen pendejo, si me espero a lo mejor y se les olvida. Igual mañana ya se acuerda, ¿no? Voy a tomar la mesa. ¿Qué, compadre? ¿Qué, qué pedo? Está buscando el tutorial en YouTube. ¿Cuántos ceros tiene 150 mil? Ah, la verga, güey. ¿Qué, qué? ¿Qué hablan, perros? Estamos esperando la foto, güey. ¿Qué pedo, tonto? Güey, le fui a meter otros dos kilómetros. Ahí va. A la verga. Tu tela, tu tela. Es tu tela, güey. No mames, tu tonto. Ah, pero si no, perdés. No mames, tu tonto. Tocón, 13 mil 637. Vete a la verga, güey. ¿Y yo cuántos dije? 100 mil, ¿va? 15 mil, cabrón. 115 mil, no mames. Güey, el caminero es guisbal de verga, güey. No, güey. 13 mil. Ah, tienen 13 mil. Ah, me equivoqué, señor. 13 mil, 13 mil. No te pasa este de verga, güey. No. No es nada. No es casi nada, güey. No mames, güey. Hizo el servicio de los 100 mil de Barcelona. Pinchadita como mole poblano, cabrón. Era entre el 100 mil, era entre el 100 mil. Por un poquito casi le atinas, güey. Sí, le falté. Una diferencia mínima. Cerca. Un cero de más. Le faltaba, güey. Le faltó un número de más, güey. Sí, güey. Otro clip para la historia de Tumtum. El problema es que ya hay muchos de raza. Tumtum no nos deja espacio a los demás para hacer cosas graciosas. Dice, le toca al Delta presentar. Ah, ya me tocó. A ver, Delta presenta, güey. Pién. Ok, va, la de tres, güey. Como le hacen una, dos, tres. ¡Ey, ¿qué tal, güey? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de Minecraft. Aquí con toda esta bola de compas. Eso, verga. Nos faltan los pollos, ¿va? No, ahorita los pollos. Hay uno nomás, güey. ¡Qué pedo! Ah, ahí adentro. No mames. ¿Qué? ¿Se salió? ¿Qué pedo? ¿Quién se salió? Ahorita ponen huevos estos pollos. No, pues de acá jalamos a los pollos, güey. Los metemos arriba. Que caigan. ¿Será que jalan todos, güey? Sí, güey. No todos, pero pues... Con que jalan los grandes, güey. Unos juntos, ¿no? Mira, ayúdame. Pues ayúdame, ayúdame, ven. Ya de noche vamos a dormir, güey. Ya están saliendo los zombies. Cuidado. Zombies. No, ya está amaneciendo, tonto. Está amaneciendo, de hecho, güey. ¿Puedes empujar a los pollos estos, tonto? ¿Empujarlos, sí? No, los que llegan al alca, tonto. Los que llegan al alca. Eh, síganme, culeros. ¿Qué te haces, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué salieron? Carajo. Nomás tienes que empujarlo, güey. No pegarle. Se salieron todos, güey. Vamos a intentar otra vez, tonto. Ahí vienen, ahí vienen, ahí los traigo. Mira, quítatelo, güey. Ya me caí, ya. Dale, 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 güey. Dale, vente. No, no. Ahí viene uno, ok. Ahí viene uno. A ver, ¿alguien puede empujar a los pollos otra vez? Ya los tengo aquí arriba. Ahí va, güey, güey, güey. Qué hermoso. Eso, cabrón. Mira qué belleza, eh. Todos los pinches pollos donde deben de ir. Bueno, acá estoy encontrando huevos. ¿Necesitan huevos? Verga, qué pedo con esta cantidad de hornos, cabrón. ¿Puedo quitar, güey? No, güey, no, mame. A ver, güey, aguanta, aguanta. Aguanta, verga, aguanta. Te voy a enseñar, güey. Te voy a enseñar, güey. Es lo que así, tijote. Es el de esta, carnal. ¿No estás viendo? Se tardó media hora en ponerlos. Te vas a ver, puto. Mira, aquí, güey, vamos a hacerlo, güey. No pinche madre aquí, güey, en esta parte. Ustedes y sus cosas, güey. Estos tipos que inviten mujeres son por lo menos trapos, dicen. No, está nomás. Ayer me mandaron otro clip del vato que besa al pinche trapo, güey. Y yo, qué pedo, güey. Usted lo vio ahorita, güey, pero le da un beserrón a malón, güey. No más, de acá, sí, cada vez se pone más intenso el pedo, güey. Y el vato dice, no, mames, es que me donaron, sí, verga. Sí, güey. Sí, güey. Espera, güey, o sea, a ver, güey. Haz de cuenta que, no, mames, estaba comiendo un pinche, un duvalín a la verga, el vato, güey. No, pero ¿quién a quién le...? No, es que rico, ¿no? Un vato, otro vato vestido de mujer, brother. ¿Gravien ya le reclamó? ¿Neta? No mames, ya es hora, güey. Sí, güey, no mames. Está cabrón ese pedo, güey. Yo por eso no tengo vieja, para andar besando a vatos. Sí, sí, sí. Para que no te la hagan de pedo. Mira, ahí te dejé aún más piedra. O sea, puedes besar sin ningún problema, güey. ¿Alguien tiene más aire, güey? Es que ahí no has pensado en besar trapos para salir del desempleo. La verdad es que yo estoy tirado de todo, güey. En algún punto estaba yo tirado llorando, güey, alcoholizado. Y dije, ¿qué voy a hacer? Güey, ¿dónde estás? Puntito hacia abajo, no hay. Sí, sí, ya no entra porque ya nada más colabora con Blanco Escamilla, güey. Sí, sí, güey, el vato. Mamón. Se codea con puro actor de doblaje, güey. Ah, sí, aparte es actor de doblaje, güey. Sí, güey, así que hago, así, no como cualquiera, güey. Sí, sí, por eso, güey. No somos listos de la posada, güey. No somos listos de la posada, güey. Listo, güey. ¿Sí, güey? ¿Ya su mamá, qué? Mira, carnal, te voy a enseñar. ¿Tienes carbón? Sí, mon. Ah, no, deja, güey, por más carbón. Ven, mira, te enseño, aquí tengo, güey. A ver. Mira, güey. Le metes el carbón al horno. Y mete lo que quieras quemar en el cofre de arriba. Mira, mete esto. Ah, en el cofre, en el cofre. Sí, en el cofre de arriba, güey. Mete el oro. A ver, ahí metí. Ah, el cobblestone, ahí está. ¿Sí se vea, no? No, no. Entonces, el horno se baja. Y en el horno de hasta abajo, ahí va a ir saliendo todo lo quemado, güey. Entonces, así puedes meter un vergo de cosas, güey. Y no tienes que andar checando que ya tiene el horno. Ah, no mames. Y no tienes este cagadero de un nico. No, no le puedo meter la tierra, güey. Esas mecánicas son muy Challenger, brother. No, para que veas, papá. Es un mod, ¿no? Que podías poner un cuadrito y el material, creo. Verga, güey. Es muy Challenger, carnal. Ya salió los Challenger, güey. Estoy como pendejo picándole, güey, a cada... No, mames. Quítame la verga tu cagadero, güey. Cagadero, güey. ¿Cómo era eso, güey? A ver, ¿cómo era? Ahora explico otra vez, güey. Que yo no vengo llegando a estar a la clase. A ver, a ver, tupito. A ver, amigo. Nada más métale todo lo que quieran arriba de los cofres, güey. Mátele arriba, güey. Mátele lo que quieras, güey, arriba, güey. Que necesites quemar, güey. La piedra que... Va a ir bajando poco a poco. Güey, ahí se va a quedar todo, güey. Ah, su pinche madre, ¿o qué? ¿Cuánta mi pinche pico de plástico? Ah, ya me tienen hasta la verga, las putas vacas. Déjale, bajo el volumen. Bájale, güey. Güey, güey, no mames, güey. Es que los mato a la verga todos. Oye, Fatih, ¿también le salen comerciales a la gente y todo el pedo? No, es lo chido, güey, que no hay comerciales. Ah, YouTube es, digo, Facebook es quien está haciendo la inversión de esa, güey. Ah, sabe, la lana de ellos directo. Y van a meter, este, los subs ya en Estados Unidos y en partes de Latinoamérica hay subs, güey. Está raro, güey, porque a mí lo que ha funcionado ahorita es American Truck, güey. Es donde tengo más raza, güey. Ah, no, güey. Sí, he hecho este de American Truck con 4,500 personas, güey. Así de que... No sea la... Un chingo de raza le gusta American Truck. Normalmente, pues, tengo en American Truck, no sé, 1,000, güey, 1,500, güey. Ajá. Pues es que... Es raro, güey, es muy diferente, güey, a lo que se ha acostumbrado la gente. Pues no, es que en Facebook sí hay mercado para eso, güey. Exacto. O sea, ¿cuántos vergas que manejan un camión no se meten a checar a Facebook qué hay, güey? Mierda, sí, ¿vergo? Y acá, pues, es cerrado a puro gaming específicamente, güey. Oye, no faltará el de no mames, así no se maneja un pinche camión, eres bien pendejo. ¡Oh, a huevo que sí, güey! ¡A huevo que sí, güey! ¡A huevo que los cambios! Para la federación de traileros y la verga. ¿Y cómo encuentras, güey, en Facebook un live de gaming? Yo nunca he podido, güey. Pues nada más... FB.gg, güey. Facebook, FB.gg es la página de gaming. Ahí están todos los canales y todo el pedo. Es que en Facebook es diferente, raza, porque ahorita la inversión la están haciendo ellos. Es contrato. Y tienen el dinero, el Márquez tiene, tal. Sí, tienen billetes de la madre. Güey, lo chido de Facebook, como yo lo vi es que... Bueno, mi comunidad era mucho más grande en Facebook, güey. Y hay un madral de gente, güey. Toda la gente está en Facebook todo el tiempo, güey. Nada más es de... O sea, ya tienes una comunidad muy grande, nada más es de atraparlos, güey. Entonces están muy chingados. Pero también a la vez llega un chingo de gente que nunca ha visto un stream en su vida, güey. Que no saben cómo está el pedo. Que cómo chingados llegué aquí, güey. O sea, sí llega raza, sí. Pero hay mucha gente que llega nuevos que nunca han visto en streams y que dicen, güey, está muy perro este pedo. No mames. Oye, aparte en tu página, ¿cuántos millones tienes de gente, güey? Un vergo, ¿no? Verde. Verde, güey. ¿Qué hay de chilo en esos cofres? Sillas, güey. Sí, que tenía una, güey. Para los caballos, ¿no? Me imagino. Sí, güey. No, para fiestas y eventos, cabrón, seguramente. No, güey. La falta todo enojado, güey. ¿Tienes al palo? No, pues. Nosotros somos con los viewers de Dave, güey. Sí, güey, tranquilo, güey. Nosotros sí entendemos a la primera. La vida me va a cambiar un discurso, güey. Chinga la madre. Así les puedo hablar en Facebook, güey. Pero sí me cambio. A ver, pendejo. Oye, alfalte, ¿no te han caído esos pinches grupos de Face así, de hate y esas mamadas? No, güey. No, no. ¿No? Es que como ahí se junta a la gente a cagar el palo, güey. No, man. Así como le habló al Delta, güey. ¿Tú crees que le van a ir a cagar el palo? No, güey, güey. Los tiene bien azorrillados. Todos los morros temblanos. ¿Y esas, cabrón, ir a cagarle el palo, güey? Ya, ya, ya. El arqui. ¿Cuál le falta ahí un techito, güey? A la verga, güey. A ver la casa. ¿Este es casa o salón de eventos? ¿Lo vamos a rentar para 15 años y para más? ¿Vale? A ver la pista de baile en medio. ¿Cómo? La silla, la silla, el fero. Si quiere hacer su 15 años acá en Minecraft, lo invitamos a que venga y rente nuestro salón. Lo ve. Faltan las sillas, güey. No tenemos esa falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!